El otro día Salió en la noticia, no sé si vieron Ya creo que podemos dejar hablar de fútbol Ya va a ser casi las 12, bueno, la verdad que ya Fútbol ya está, weón No se sabe nada, Alianza no ha contratado más jugadores Puta, Alianza no ha contratado nada Galvez, estamos cagados, weón ¿Dónde está mi carrilero de derecho, weón? ¿Dónde está mi delantero? Mi 10, weón, mi mediocampista No hay nada, weón, puta Pero es que todo está en caleta Que es como si En esta temporada vamos muertos, galvez, han contratado a un panameño Que se parece a Jerry Mina, weón Estamos muertos Pero ahora sí vamos a hablar del tema Me falta el aire El corazón tucum, tucum, tucum Hoy, va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve ese gum Mano, tenemos que hablar De lo de Cáncervero, weón Tenemos que hablar Tenemos que hablar de lo de Cáncervero Innegablemente, weón Lo que ha pasado Lo que ha pasado Esta semana Con el caso de Cáncervero Del Cán, Cán, Cán Es muy pendejo Tayrón González Alias Cáncervero También conocido como el único chamo Que me cae bien en la actualidad Bueno, ya no Porque está muerto Bueno, Tayrón González También conocido como el único chamo Que me caía bien Fue un rapero De Venezuela Underground Muy underground Que pegó un par de temas Pegadísimos Como Es épico ¿No? Esa canción de O voy a convertirme un crimen Y no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto O yo voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente ¿Cómo era? Diente por diente Ojo por ojo Es esto Bueno Tiene un montón de canciones Muy buenas Jeremías 17.5 De la vida como tragedia Comedia y ficción Es un Crack Un crack Yo hace rato que no Hace rato que no Que no le Que underground Mira Que se haya hecho conocido Después No quiere decir que Cáncervero No haya sido underground En un comienzo Eh Y Cáncervero fue tan bueno Pero tan bueno En lo que hacía en el rap Que Empezó haciendo música underground Pero se hizo conocido Te diría ya A nivel de toda Latinoamérica Y en habla hispana Ya era tomado como una referencia Eh Cantaba rap estilo protesta Y todo Y la verdad es que era muy bueno En lo que hacía Era muy muy bueno En lo que hacía Eh Hasta que Ocurrió el desenlace En el punto más alto De su carrera Galvin No sé si sabes un poco Lo que pasó con Con Cáncervero Que te curó de un Claro Vamos a Vamos a hacerlo un poquito Con eufemismos Para no usar palabras prohibidas Por el algoritmo Pero lo que pasó con Cáncervero Fue básicamente esto El tipo Le estaba rompiendo Le estaba pegando Y en un punto Ya la gente que lo asesoraba Le dijo Oye weón Todo bien con que seas revolucionario Pero revolucionario en serio Porque no era el típico weón Que Como residente weón Que Que cuando hay una protesta en Chile Va y mueve su banderita Y después se va a tomar una foto Con Maduro Y a Y a Y a pedirle un autógrafo A Fidel Castro Es un weón Weón Cáncervero Era un Era un tipo Rebelde en serio Un rebelde Para todo tipo De autoridad y poder Y ese weón De De Cáncervero Llegó a un punto En el cual dijo Loco Le dijeron Mira Lo que tú estás haciendo Es tan bueno Que incluso siendo Contestatario y todo La estás rompiendo Puedes empezar a ganar Mucha plata con esto Sin renunciar a tu esencia Y ese era el siguiente paso En su carrera Que creo que es ya La que le llega a todo artista En la cual Tienes que irte ya Un poquito soltando El hecho de que Puta si Que yo soy underground Que es amor al arte Y todo Porque amor al arte Vos si puedes ganar plata Gana plata Y se decía de que ya Tenía Ya tenía El Ya tenía El El contrato Con una gran disquera Para Llegar a Para llegar a ser un disco Más comercial Que la pegue La rompa Y el tipo pues gane mucho dinero Ya lo tenía Tenía todo encaminado Pobre cancerbero A pesar de que joven No me gustaba el rap Era de los pocos Que le tenían Un gran respeto Rip cancara Llorando manos En oración Un saludo para Un genio Ahí tienen otro acá Lo que pasó Con cancerbero Fue que En el momento Más alto de su carrera Y en el momento Más alto de popularidad Un día Salió la noticia De que el tipo Había Finado De la nada Weo Para mi 2015 Que era un chivolo Fante cancerbero Eso me agarró En frío El solamente vino Una vez a Perú Y yo no lo fui a ver Porque dije Puta vendrá otra vez Y lo veré No vino nunca más Salió la noticia De golpe De que el tipo había Se había ido Con Bueno Con PPK En ese momento Todavía estaba vivo Se había Se había ido Con Chávez Estaba haciendo campaña PPK Huevón Ya salió la noticia De que cancerbero Se vio para la otra Pero no de una manera normal Sino que el tipo Decidió pegar un salto Desde un piso 12 10 Ponle por ahí Y acabó Estrellado Afuera Del departamento La noticia No era solo eso Sino que Aparentemente O sea Esta es la versión Que se dio En el año 2015 Para que entiendan El impacto De este caso Aunque Por más que no conozcan Quien es cancerbero Y no conozcan Que no les interese Su música No hay problema El caso policial Es muy pendejo Porque Este En su momento Se dijo lo siguiente Cancerbero Estaba En un departamento En un piso alto En Maracay Con Su representante Y amigo Carlos Molnar La esposa Del representante Y el reunió Los tres En un departamento Y a cancerbero Le dio por Se le pedieron Los cables O sea El tipo Hizo cortocircuito Y decidió Agarrar un Objeto filudo Y tirársele encima A Carlos Molnar De la nada Porque si Porque le pintó Porque le pintó Y la mujer De 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 Carlos Molnar De la mujer Del representante Asustada Por lo que ocurría Decidió esconderse En una habitación Y encerrarse ¿No? Y mientras En el En el departamento Cancerbero Había tenido Un Descontrol total En la cabeza Mató a su amigo Y Y Cuando Cuando reaccionó Cuando se volvió A entrar en sus cabales No podía creer Lo que había hecho Abrió la ventana Y Chau Esa fue La versión Que se dio En el año 2015 Y que las autoridades De un país tan maravilloso Como Venezuela Dijeron Ok Está bien Me parece Me parece lógico Pero ya La cosa es que Esa fue la versión Que se dio Que Cancerbero Enloqueció Enfrió A su A su amigo Y cuando reaccionó Y se dio cuenta De lo que hizo Chau A otra cosa Se fue con Bueno Se fue a esperar A PPK Eh Y esa fue La versión Que puta En Venezuela Dijeron Me parece Muy creíble En Venezuela Dijeron Esto me parece Completamente Creíble Me parece Perfecta La versión Que han dado Eh Y que después De que ocurrió Todo eso La mujer salió Asustada del cuarto A pedir auxilio A los vecinos Ya cuando ya Todo había ocurrido Esa fue la versión Que se dio En el año 2015 Eh Y coincidentemente También Las cámaras Del edificio Ese día No funcionaron Ese día No funcionaron Ok Ese día Las cámaras Del edificio Eh Donde ocurrió todo Convenientemente No funcionaron Entonces Eh ¿Qué más puedo decir? Eso Eso fue lo que Lo que aconteció En el año 2015 La familia de Cancerbero Por supuesto Desmintió Y negó Que él Haya sido Una persona Con esquizofrenia Como quisieron Hacerlo pasar Eh Pero El caso No se movió más O sea La única sobreviviente Del departamento Que era Natalia Mesquita La esposa Del representante De Cancerbero Se fue De Venezuela Se fue a vivir A Colombia Creo que después Estuvo en Chile El caso Se cerró Porque se dictaminó Que pues Era eso ¿No? Cancerbero había atacado A su representante Y luego Sintiéndose culpable Por lo que había hecho En su brote Psicótico Decidió Meterse un brinco Y chao Y todos aceptaron Eso como verdad A pesar de que Habían un montón De incoherencias Como que por ejemplo El tipo Tenía heridas Que no correspondían A lo que se había narrado O sea Habían un montón De incoherencias Y puntos ciegos Y cabos sueltos Que a nadie Le interesó resolver Año 2015 Te estoy hablando Y eso A muchos A muchos Nos golpeó ¿No? Porque obviamente Como fans No solo era la tristeza De que Cancerbero Pues Haya terminado así Sino que En el camino Se haya llevado A otra persona Porque eso Nos hacía pensar Puta O sea Uno quiere sentirse triste Porque Cancerbero No está Pero o sea Según la versión Que han dado En frío Otro tipo Que pues De gratis ¿No? Pero esto Como digo Siempre fue muy sospechoso Pero siempre fue muy sospechoso Y Venezuela Es un país Tan pendejo Que puta Si el Perú Ya después Es un país Pendejo Hubo todo un trabajo Artístico Que quedó Detenido Porque pues Ya nadie sabía O sea Ya había quedado ahí La carrera de Cancerbero Su vida también Su imagen También quedó Mancillada No como la de un loco Que acabó Con su representante Y amigo Pero años Después O sea 2023 En noviembre Empezaron Un fiscal Reabrió el caso Reabrió el caso Ya habían versiones Conspirano Que dada la versión oficial Quedaban como conspiranoicas ¿No? Decían que El gobierno El gobierno De Venezuela O sea Maduro Había mandado Enfriar a Cancerbero Porque el tipo Estaba haciendo música Que era incómoda Para el régimen Lo cual era cierto Era bien Mandado Para hablar Esa fue una De las tantas Versiones que se dio Pero como digo Eran conspiraciones Considerando que La versión oficial Habían dado por hecho Todo lo narrado antes Pero en el año 2023 Hace un mes Salió la versión De que Bueno mejor dicho Salió un fiscal Que había reabierto el caso Y dijo Todo lo que antes Se había Dicho Con respecto A la muerte De Cancerbero Es falso Y es falso Porque los peritos Pueden demostrar Fácilmente De que este hombre Nunca tuvo un problema Psicológico Perdón Nunca tuvo un problema Psiquiátrico Que tampoco Las heridas Y Y Todo lo que Encontramos en la escena Corresponde Con lo narrado Y vamos a reabrir La investigación Porque ojo A lo que dijo El fiscal Hemos encontrado Pruebas suficientes Para Asumir Que hubo Entre 6 Y 8 Personas involucradas En lo que ocurrió Eso fue lo que dijo El El fiscal Que reabrió La investigación Hace poco Yo estaba comentando Esto de Cancerbero Hace poquito Y Ayer o anteayer Salió la noticia Ya con la representante Mejor dicho Con la única Sobreviviente Capturada Frente a una cámara Que también es medio Sospechoso Porque Ella es cierto La única Sobreviviente De lo que pasó La única Sobreviviente De lo que pasó Y que siempre Fue un cabo suelto Como decir Oye ¿Por qué esta vaina No la investigaron más? ¿Por qué solo sobrevivió ella? ¿Qué es lo que vio Que no termina de cuadrar Con todo lo que se dijo? Bueno en fin Lo que si me sorprendió Mucho es que Ella haya regresado A Venezuela Considerando De que ella Pues Era consciente De lo que había ocurrido En verdad Y regresó a Venezuela Pese a ya estar viviendo En el extranjero O sea como que regresó Como quien sabe Que No le va a pasar nada O que es impune O que Pues nunca se va a saber La verdad ¿No? Ella regresó De Venezuela Y ayer Salió un video De ella Frente a las autoridades Confesando su crimen Bueno La cosa es que Ella aparece Frente a una cámara Y confiesa que Estaba muy enojada Y sale Ella sale Su hermano Que también le ayudó En el delito Confesando frente a una cámara Y esto ya lo hace Como medio sospechoso Porque muchos dicen Oye Esta mujer parece Apretada Para Para declarar Lo que le están diciendo Que declare ¿No? También hay ese Esa Es Es ¿Cómo decirlo? Esa Esa teoría ¿No? De que Esa declaración Ha sido forzada O que la están apretando Para que Declare eso Y Puta Ya en vista de los hechos Cualquier cosa podría ser verdad O Y ella confiesa De que Ella había quedado Muy molesta Con su esposo Con El amigo de Canserbero Con Carlos Molnar Porque habían hecho una gira En la cual ella Había asumido Bastantes costos De la gira Y no le habían devuelto El dinero O sea La estaban cerrando Con un dinero Que ella consideraba Importante ¿No? Sentía que la estaban Estafando Y Tuvo un ataque De ira En el cual Ella decide Dopar Tanto a A Carlos Molnar Como a Canserbero Les mete Algo en el té Que le sirve Y los dos Quedan como adormecidos Entonces es ahí Cuando ella Presa de su furia Y por el dinero Que no le habían devuelto Decide agarrar A Carlos Molnar Como si fuera Pues este El pavo de navidad Pues bueno Ya ellas se imaginarán Lo siguiente que pasa Y según narra ahora Natalia Mesquita La que está Confesando el crimen Es que Canserbero Se levanta Y ve todo Pero no podía hacer nada Del huevón Porque estaba Estaba todo drogue Y pues si está Que se tambaleaba Y es ahí donde ella va Y le aplica también Para ti también hay Y le dijo Papa Y cuando ya ella Se dio cuenta De lo que había pasado Llama al hermano Y el hermano Cae a la casa Con unos oficiales Del Del sistema De inteligencia De Venezuela Acá si es un tema Pendejo Porque dice que Cayó con tres oficiales Del sistema De De inteligencia De Venezuela Que la asesoraron En como preparar La imagen A todo esto No nombraron A los Agentes de inteligencia Porque no se identificaron Obviamente Y ella tampoco Les tiró dedo Pero dijo Llegó con tres agentes Ahora ¿Por qué el hermano De ella Tenía un contacto Tan cercano Con los agentes De seguridad Y por qué Los agentes Perdón Con los agentes De inteligencia Y por qué Los agentes De inteligencia Estarían Tan prestos A ayudarla Es como que Otra pregunta Que me hago Porque no es como Que cualquier huevón Llama por teléfono A su hermano Le cuenta lo que ha hecho Y el hermano Te cae con tres Con tres De inteligencia Del gobierno O sea Y que esos tres Estén dispuestos A ayudarte Mucho más pendejo Y este Acá hay cervecero Encerrado Dicen por ahí Bueno La cosa es que Según lo que cuenta Ya Natalia Mezquita Prisionera Es que Prepararon la escena Del crimen Y le dijeron Que bueno Que el hermano Se tenía que ir Porque él no podía Estar presente Y que lo último Era mandar A Cancerbero A la calle Había que mandarlo En un tobogán Porque Para dar Esa versión De lo que había Acontecido Y eso fue Lo que hicieron Obviamente Se encargaron También de que Las cámaras de seguridad Deletearan Todo lo que pudieran Haber grabado Esa noche Si es que No lo habían hecho Antes ya Y Y eso fue Lo que pasó Y eso fue lo que Bueno Lo que ha confesado Natalia Mezquita Y su hermano Que dice que después Sobornó A varias autoridades Para que el caso Quedara ahí Me parece que hay algo Que falta averiguar Me parece que hay algo Que falta averiguar Porque Como te digo A mi me parece muy pendejo Que una persona haga eso Sin ningún tipo De cálculo Más allá de Ah Después de que lo haga No pasa nada Y llamo a mi hermano Y mi hermano es como El huevón de Pulp Fiction Que Puta Tiene un teléfono Y Entonces ustedes Han visto Pulp Fiction Que hay un tipo Que directamente Se encarga de limpiar Escenas de crímenes Ya algo por el estilo O como Mike Herman Trout En Breaking Bad Ya pero No es como que todo el mundo Tiene el teléfono De alguien así Para que llegue Te limpia la escena Del crimen Y diga que pasó Otra cosa ¿Me entiendes? Así que ahí Hay algo que Huevón No termina De No termina De cuadrar El video Tampoco Les acabo de tirar Una referencia Pulp Fiction De Breaking Bad Es increíble Lo cinéfilo que soy Es un tipo Oculto Pero ¿Cómo que Paul Fiction? Así se dice Paul Fiction Es la pronunciación Paul Fiction Tiempos violentos En su traducción Al español No todo el mundo Y menos en un país Como Venezuela Te levante el teléfono Y te consigue A tres agentes De inteligencia Del estado Dispuestos a ayudarte Ahora Otra teoría Que se está armando Alrededor De Primero de que ¿Por qué después De tantos años Alguien se le ocurrió Reabrir el caso De Cancerbero? ¿Y sabes cuál es La teoría Galvez? ¿Cuál? ¿Cuál? La teoría es de que La intención De reabrir el caso Es generar una indignación Que saque a Maduro Del poder En las próximas elecciones Que son el año que viene O sea Parece que Desde el propio chavismo Lo quieren voltear A Maduro Que sí tendría Algo que ver Con la muerte De Cancerbero Y por eso Están sacándole Este frío Debajo de la alfombra Para despertar La indignación De la gente Y que en las próximas Elecciones Maduro Pues No se ha reelegido Y entre Ojo que Y que Entre otro chavista Una cosa por el estilo Esa es una de las teorías Que se está elaborando Se entiende la teoría Porque Lo que va a pasar Con Puyana Terrible Acá dicen Maduro descuido Maduro descuido Acá me dicen Cancerbero era muy crítico Con el gobierno Creo que ahí podemos ver El chelero encerrado Hay chelero encerrado De todas maneras De todas maneras De todas maneras Hay chelero encerrado Y eso en que afecta A Garecaete de Chile Bueno chicos También quería hablar De Cancerbero Y es un caso Muy pendejo Es un caso Muy pendejo Porque Que Ocho años después Recién se empieza A esclarecer La situación Y sabes que Tampoco me termina De cuadrar Galvez ¿Cuál? No me termina De cuadrar La versión De la mujer Primero que está Como sentada Obligando a leer Todo lo que le dicen No me cuadra La versión En la cual Ella haya decidido Finar A su esposo Y a Cancerbero Por un tema de plata No me cuadra Si a mi tampoco No me cuadra No me cuadra Porque estamos hablando De que Cancerbero Estaba en el momento Más alto de su carrera Estaba a punto De firmar un disco Comercial con Juniper O sea el tipo Estaba a punto De hacer plata Como nunca antes En su vida Y si alguien Te debe plata Como que no lo finas Antes de eso O sea ¿Cuál era la lógica De hacer eso? Y más allá de eso Era como que Su esposo Claro O sea era como que Si tu esposo Te debe plata Puta Te divorcias O sea No haces eso O sea Y ella quería hacer eso ¿Y cuál era el plan después? ¿Cómo iba a justificar eso? O sea era como que muy Es algo que Al menos para mí Muy forzado Claro Es algo que Creo yo todavía No termina de De cuadrar Es como que al comienzo Quisieron hacer quedar A Cancerbero Como un loco esquizofrénico Y ahora quieren hacerla Quedar a ella Como una asesina serial Como una demente Pero creo que hay algo Más detrás Definitivamente hay algo Más detrás Hay algo mucho más Mucho más feo detrás Acá Carmona dice Que a ella le iban a despedir Pero igual podía Cobrar su plata O sea Igual podía Podía intentar Cobrar su plata Y Y O sea Motivo Es más Armando un escándalo mediático Capaz Claro O sea Hasta haciéndole roche Por deberle plata Podría ganar hasta más Que Que haciendo eso O sea Me parece una relación Muy impulsiva Para un tipo que además Creo que es el papá De sus hijos O sea Como que A mí no me A mí no me termina De 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 cuadrar esa versión A mí no me termina De cuadrar esa versión Y por qué regresó También Si ya está fuera Si tú sabes lo que has hecho Y está fuera del país ¿Para qué regresas? No sé Hay varias cosas Que todavía faltan 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 esclarecer En el caso de Cancerbero Que es un Es un Es un caso muy pendejo Es un caso pendejaso Acá Woody dice Quizás el miedo a perder A la persona Que le daba Que le generaba Demasiados ingresos Pero miedo O sea El miedo era que O sea El miedo a perderlo Entonces lo acabas tú Como que No sé O sea Y aparte Para ese momento Cancerbero no es que generaba Tanta plata El tipo era un artista underground Un artista al que no le importaba Hacer plata con su música Por lo mismo Él no hacía música comercial Pero ya estaba por saltar a eso Entonces Acabarlo antes de que lo haga Y cuando te des plata Es como que no tiene sentido Como que no No tiene mucho 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 sentido A ver Acá me tiene la gente de Twitch Me dice Oh ignorante De mierda Lee Twitch Carajo Estoy leyéndolos hoy A ver Espérate ¿Qué más me dicen por acá? ¿Alguien ha dicho algo interesante En Twitch? A ver Como para que merezca la pena Ser leído Eh DVD Nomás espameando huevadas A ver ¿Qué más dicen? Eh Eso ¿En qué afecta Ormeñoski? Dicen por acá ¿Qué tiene que ver Ormeñoski? ¿Qué tiene que ver Ormeño? Weón ¿Para esa huevada Quieren que lea Twitch? Puta madre Weón Huevadas Comentan De cuándo hoy DVD DVD Eres lo máximo DVD Estás en el chat de Twitch Estás en el chat de YouTube Te quiero DVD Te voy a mandar un corazoncito Te quiero mucho DVD Eh